Amigos míos, la verdadera Navidad se llama Jesucristo. Sin Jesucristo no hay Navidad. Gloria a Dios. El presidente que nos dejó la Navidad, nos dejó sus con sus luces, incitando a gastar. La gente enloquecida, que no para de comprar, y se olvida la razón fundamental, que es Jesucristo. Navidad, si Jesucristo es Navidad, si Jesucristo no es verdad, si Jesucristo no hay Navidad. Navidad, si Jesucristo es Navidad, si Jesucristo no es verdad, si Jesucristo no hay Navidad. Gloria a Dios Aprovecha en este tiempo y entrega tu corazón Al que llama el rey de veces Y haz la paz con el Señor Y vivirás como tu vida se ilumina con su amor Y vivirás la verdadera Navidad Que es el Jesucristo Navidad, con Jesucristo es Navidad La verdadera Navidad Solo con Cristo la tendrá Navidad, con Jesucristo es Navidad La verdadera Navidad Solo con Cristo la tendrá Con Jesucristo es Navidad Con Jesucristo es Navidad Con Jesucristo es Navidad La verdadera Navidad La verdadera Navidad Solo con Cristo la tendrá Navidad, con Jesucristo es Navidad La verdadera Navidad Solo con Cristo es Navidad Gloria a Dios Y recuerden amigos míos Disfruta en esta época La Navidad con tu familia Pero no se te olvide que En tu mesa el invitado de honor Es Jesucristo Él tiene que ser el centro de tu mesa Gloria a Dios y que Dios los bendiga Amén La Navidad con tu familia